Bienvenidos a un nuevo episodio en Y desvelando secretos, GPT y su conocimiento. En esta ocasión, afinaremos nuestros oídos y nos sumergiremos en la melodiosa historia de la música. Desde los primitivos ritmos de los tambores hasta las complejas sinfonías de nuestros días, la música ha sido el alma de la humanidad, reflejando nuestros sentimientos, historias y culturas. No es sólo una historia de notas y escalas, es un viaje que destaca nuestra continua evolución en creatividad y expresión. Sumario La música primitiva, desde rituales y ceremonias hasta la comunicación básica. Exploraremos cómo nuestros ancestros usaban la música. Instrumentos antiguos, las primeras herramientas que permitieron a los seres humanos crear melodías y ritmos. Grandes compositores del Renacimiento y Barroco, como maestros como Bach y Vivaldi revolucionaron el mundo musical. La era clásica y romántica, la influencia de Beethoven, Mozart y Tchaikovsky y cómo cambiaron la percepción de la música. El auge de la música popular, desde el jazz y el blues hasta el rock y el pop, los géneros que dieron forma al siglo XX. Inventores y sus innovaciones, como inventos como el gramófono, la radio y el sintetizador redefinieron la experiencia musical. Músicos genios del siglo XXI, artistas y compositores que están marcando la pauta en la música contemporánea. Música y tecnología actual, streaming, aplicaciones de aprendizaje, y cómo la inteligencia artificial está influyendo en la creación musical. Conclusión, una reflexión sobre cómo la música, a pesar de su evolución, sigue siendo un reflejo puro de la humanidad y nuestras emociones. La música, como expresión humana, ha sido una parte esencial de nuestra existencia desde tiempos inmemoriales. Antes de que pudiéramos plasmar nuestras historias en papel, ya estábamos utilizando la música para narrar nuestras vivencias, contar nuestras leyendas y transmitir nuestros sentimientos. Orígenes en la prehistoria, la música primitiva no se basaba en notas y escalas como la entendemos hoy en día, sino en ritmos y melodías simples. Las primeras manifestaciones musicales surgieron probablemente de la imitación de los sonidos naturales, el canto de los pájaros, el rugido del viento, el susurro de las hojas y el ritmo de la lluvia golpeando el suelo. Los seres humanos comenzaron a imitar estos sonidos, añadiendo su toque personal, y así, se dieron los primeros pasos en la creación musical. Instrumentos primitivos, la voz humana fue, sin duda, el primer instrumento. Sin embargo, con el tiempo, nuestros ancestros descubrieron que podían utilizar objetos para amplificar y diversificar los sonidos. Piedras, huesos, conchas y troncos de árboles se convirtieron en herramientas para hacer música. Percusiones rudimentarias, como palos y piedras golpeados entre sí, eran comunes. Con la evolución, aparecieron instrumentos más sofisticados, como las flautas hechas de huesos y tambores elaborados con pieles de animales. Funciones y usos, la música en las sociedades primitivas tenía múltiples propósitos. Era esencial en ceremonias religiosas y rituales, donde se usaba para invocar a deidades o espíritus. También desempeñó un papel crucial en la cohesión de las comunidades, ya que se utilizaba en celebraciones y festivales. Además, los cantos y danzas eran una forma de narrar historias y transmitir tradiciones de una generación a otra. Estos ritmos y melodías acompañaban a las tribus en sus cacerías, rituales de paso y momentos cotidianos, dotando a cada actividad de una trascendencia especial. Conexión con la naturaleza, es esencial destacar que, para las culturas primitivas, no existía una separación clara entre la música y su entorno. Todo estaba conectado. Los sonidos que producían estaban intrínsecamente ligados a la naturaleza y a los ritmos de la tierra. Esta conexión profunda se refleja en las temáticas de sus cantos y en la elección de sus instrumentos. En resumen, la música primitiva es el reflejo de una humanidad en sus primeras etapas de expresión cultural. Aunque estos sonidos pueden parecer simples para nuestros oídos modernos, en realidad, contienen la esencia y la profundidad de las primeras civilizaciones. Y representan los cimientos sobre los que se construyó toda la música que vino después. Es un testimonio de nuestra necesidad innata de comunicarnos, expresarnos y conectarnos con el mundo que nos rodea. Instrumentos antiguos. El desarrollo de la música ha estado intrínsecamente ligado a la invención y evolución de los instrumentos musicales. A medida que las civilizaciones antiguas florecieron, la música pasó de ser una expresión rudimentaria a una sofisticada manifestación artística, gracias en gran parte a los instrumentos que se idearon y perfeccionaron. 1. Mesopotamia y Egipto. En las primeras grandes civilizaciones, la música ocupaba un lugar esencial en rituales religiosos, festividades y la vida cotidiana. En Mesopotamia, se desarrollaron liras y arpas, elaboradas con madera y tendones de animales. Mientras que en el Antiguo Egipto, los sacerdotes empleaban flautas, címbalos y sistros en sus ceremonias. 2. Antigua Grecia. Los griegos no solo aportaron teorías musicales que sentarían las bases para las futuras armonías y escalas, sino que también introdujeron una serie de instrumentos, como la lira, el oulis, un tipo de flauta de doble caña, y la kíceré, un antecesor de la guitarra. Estos instrumentos no solo se usaban en contextos religiosos o festivos, sino también en la educación, ya que se consideraba que la música era esencial para la formación del carácter. 3. Roma. Influenciados por la cultura griega, los romanos adoptaron y adaptaron muchos instrumentos. Las tibias, similares a las flautas, y las kournu, grandes trompetas curvas, eran comunes en eventos militares y ceremoniales. También es notable la hidraulisa, un órgano temprano impulsado por agua. 4. Asia Antigua. En China, el wukin, un tipo de cítara, era considerado el instrumento de los sabios. Mientras que en la India, el citar y el vine proporcionaban melodías hipnóticas para acompañar los cantos y danzas tradicionales. Estos instrumentos, al igual que el shen chino, un antecesor del acordeón, y la flauta japonesa saquachi, no solo eran fundamentales para la música, sino que también tenían connotaciones espirituales y meditativas. 5. América precolombina. Las civilizaciones indígenas de América, como los aztecas, mayas e incas, crearon instrumentos únicos como las flautas de pan, tambores ceremoniales y las caracolas, utilizadas como trompetas. 6. Estos instrumentos acompañaban rituales, festividades y actividades diarias, y a menudo tenían significados simbólicos o religiosos. La importancia del material, la elección de materiales para la construcción de instrumentos no era arbitraria. La madera, el hueso, el metal, la piel de animal y el barro, entre otros, se seleccionaban no solo por su disponibilidad, sino también por las propiedades acústicas que ofrecían. Esta elección determinaba la resonancia, el timbre y la durabilidad del instrumento. En resumen, los instrumentos antiguos son una muestra palpable del ingenio humano y su deseo de expresarse. Estos artefactos no solo generaron sonidos y melodías, sino que también reflejaron la cultura, las creencias y el entorno de las civilizaciones que los crearon. Estudiarlos nos permite entender más profundamente la historia de la humanidad y el papel esencial que la música ha desempeñado en nuestra evolución. Grandes compositores del Renacimiento y Barroco La música, como toda forma de arte, no es estática, sino que evoluciona con el tiempo, reflejando y moldeando la sociedad en la que se desarrolla. Dos de los periodos más influenciales en la historia de la música occidental son el Renacimiento y el Barroco. Ambos representan un cambio significativo en el enfoque y estilo musical, y dieron lugar a algunas de las figuras más legendarias en la composición musical. 1. El Renacimiento, circa 1400 a 1600 Este periodo vio una renovación en las artes y la ciencia, y la música no fue una excepción. 2. El Renacimiento favoreció la polifonía, una técnica que permite que varias líneas melódicas se desarrollen simultáneamente. 3. Joskin Desprez, circa 1450 a 1521 A menudo llamado el Maestro de los Maestros, Joskin fue conocido por su habilidad para escribir voces que eran independientes y, al mismo tiempo, armónicamente ricas y cohesivas. 4. Thomas Thalys, circa 1505 a 1585 Un compositor inglés que sirvió a varios monarcas y adaptó su estilo musical a los cambiantes contextos. 5. Religiosos de Inglaterra Giovanni Pierluigi da Pellistrine, 1525 a 1594 Su obra, especialmente la, Missa Papai Marcelli, es a menudo citada como el epítome de la contrapuntística renacentista. 2. El Barroco, circa 1600 a 1750 El estilo barroco es conocido por su expresividad, su ornamentación detallada y la emergencia de géneros como la ópera, el concierto y la fuga. 3. Johann Sebastian Bach, 1685 a 1750 Posiblemente uno de los compositores más conocidos y respetados de todos los tiempos. 4. Su obra, que abarca desde cantatas religiosas hasta suites para orquesta y piezas para teclado, representa la cumbre del estilo barroco. 5. George Friedrich Andel, 1685 a 1759 Aunque nacido en Alemania, Andel pasó gran parte de su vida en Inglaterra, donde compuso algunas de las obras más famosas, como el oratorio, el Mesías. 6. Antonio Vivaldi, 1678 a 1741 Conocido principalmente por su serie de conciertos, Las Cuatro Estaciones, Vivaldi revitalizó el género del concierto con su enfoque vivaz y melódico. 7. Henry Purcell, 1659 a 1695 Un talento precoz de Inglaterra, Purcell es conocido por su ópera, Daido y Eneas, y sus innovadoras obras sacras. 8. Estos compositores, junto con muchos otros de sus contemporáneos, expandieron las fronteras de la expresión musical. 9. Sus innovaciones en armonía, ritmo y forma, así como su habilidad para capturar y evocar emociones a través de la música, continúan influyendo en los compositores y músicos hasta el día de hoy. 10. Su legado no es simplemente una serie de notas en una página, sino una profunda resonancia en la historia de la música y la cultura occidental. 10. La Era Clásica y Romántica El periodo clásico y romántico, extendido desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX, marcó una transformación radical en el panorama musical. Desde la estructura formal y la claridad de la Era Clásica hasta la pasión y la individualidad del periodo romántico, estos años fueron fundamentales para la evolución de la música occidental. 1. La Era Clásica, circa 1750-1820 El clasicismo se distingue por la claridad, el orden y el equilibrio en la música, una respuesta directa a la complejidad del barroco. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791 Uno de los prodigios más grandes en la historia de la música, Mozart dejó un legado inmenso en múltiples géneros, desde la sinfonía hasta la ópera. Su capacidad para mezclar melodía, armonía y estructura lo convierte en una figura central del periodo clásico. Ludwig van Beethoven, 1770-1827 Aunque comenzó su carrera en la Era Clásica, Beethoven es a menudo aclamado por llevar la música hacia el romanticismo. Su innovación armónica y estructural, especialmente en sus últimas obras, cambió el rumbo de la música occidental. Franz Josef Haydn, 1732-1809 Conocido como el Padre de la Sinfonía, Haydn desempeñó un papel crucial en el desarrollo de formas musicales, particularmente la sinfonía y el cuarteto de cuerda. 2. La Era Romántica, circa 1820-1900 La música romántica está marcada por su expresividad, individualismo y una fascinación con la naturaleza y la humanidad. Franz Schubert, 1797-1828 Aunque vivió una vida corta, Schubert es conocido por sus líderes, canciones y sinfonías, que encapsulan el espíritu romántico de expresividad y emoción. 2. Johannes Brahms, 1833-1897 Considerado a menudo como el sucesor de Beethoven, Brahms combinó la tradición clásica con la rica expresividad romántica, especialmente en sus sinfonías y música de cámara. 3. Peter Illich Tchaikovsky, 1840-1893 Este compositor ruso es conocido por su gran lirismo y ricas melodías. 4. Sus ballets, como Giel Cascanueces y Giel Lago de los Cisnes, siguen siendo piezas centrales del repertorio. 5. Frédéric Chopin, 1810-1849 Famoso principalmente por sus obras para piano solo, Chopin elevó el piano a nuevas alturas de expresión y técnica. 6. Richard Wagner, 1813-1883 Este periodo de alrededor de 150 años vio una expansión sin precedentes en términos de forma, género y expresividad. 7. La evolución desde las estructuras clásicas hasta el apasionado individualismo romántico refleja una sociedad, en constante cambio y la eterna búsqueda humana de nuevas formas de expresión. 8. El auge de la música popular A medida que avanzamos en el tiempo, encontramos un fenómeno interesante en la música, el nacimiento y rápido crecimiento de la música popular. Este segmento no solo aborda el surgimiento de géneros populares distintos, sino también cómo estos géneros reflejan las aspiraciones, luchas y la identidad cultural de las masas en distintos momentos históricos. 1. El origen en el folclore La música popular tiene raíces profundas en las tradiciones folclóricas de cada región. Estas canciones, transmitidas oralmente de generación en generación, representaban las vidas, costumbres y valores de comunidades enteras. 2. El jazz y el nacimiento de la modernidad El siglo XX trajo consigo una revolución en la música popular con el surgimiento del jazz en Norteamérica. Esta fusión de ritmos africanos, blues y elementos europeos no solo transformó la música, sino que también desafió las normas sociales y raciales. 3. El rock y roll, una revolución juvenil Nacido en la década de 1950, el rock y roll combinó Riedemann Blues, country y otros géneros para crear un sonido electrizante. Figuras como Elvis Presley y Chuck Berry rompieron barreras y establecieron las bases para la música popular contemporánea. 4. Los Beatles y la invasión británica Los años 60 marcaron la llegada de bandas británicas que influirían profundamente en la cultura mundial. Los Beatles, en particular, transformaron la percepción y el alcance de la música popular, experimentando con diversos estilos y temas en sus composiciones. 5. La era disco y el nacimiento del hip hop Mientras la música disco dominaba las listas de éxitos en los años 70 con su ritmo bailable y estética glamurosa, en los barrios de Nueva York nacía el hip hop, una cultura y género musical que reflejaba la resistencia y creatividad de las comunidades afroamericanas y latinas. 6. La digitalización y la era del pop Con el auge de la tecnología, artistas como Michael Jackson y Madonna capitalizaron la era MTV, utilizando videoclips para potenciar su música. A su vez, la digitalización transformó la producción y distribución musical. 7. Música global y el K-pop El siglo XXI ha visto como géneros de diferentes partes del mundo, como el reggaetón y el K-pop, han ganado reconocimiento global, demostrando que la música es un lenguaje universal. Este viaje a través del auge de la música popular destaca como, en cada década y en cada esquina del mundo, la música se ha convertido en un reflejo del espíritu de los tiempos, siendo a la vez un medio de resistencia, expresión y unión para las personas de todas las edades y culturas. 8. Inventores y sus innovaciones en la música El campo de la música, además de sus melodías y composiciones, ha sido ampliamente influenciado por inventores y sus innovaciones. Estos brillantes individuos transformaron la forma en que producimos, escuchamos y experimentamos la música. A continuación, exploraremos algunos de estos innovadores y sus contribuciones significativas. 1. Bartolomeo Christefoury, el piano A principios del siglo XVIII, este italiano inventó el gravisembalo colpiano eforte, conocido hoy como piano. Su invención permitió que los músicos variaran la intensidad del sonido, algo que otros instrumentos de teclado de la época no podían lograr. 2. Adolf Sax, el saxofón En la década de 1840, sax, un fabricante de instrumentos belga, inventó el saxofón. Diseñado inicialmente para bandas militares, el saxofón se convirtió en una pieza central en el jazz y otros géneros musicales del siglo XX. 3. Thomas Edison, el fonógrafo En 1877, Edison presentó al mundo el fonógrafo, el primer dispositivo que podía grabar y reproducir sonido. 4. Emile Berliner, el gramófono y el disco de vinilo Mientras Edison trabajaba en su fonógrafo, Berliner inventó el gramófono, que reproducía música desde discos planos o vinilos. Estos discos se convirtieron en el estándar para la reproducción musical durante casi un siglo. 5. Robert Moo, el sintetizador Moo En la década de 1960, Moo introdujo uno de los primeros sintetizadores electrónicos accesibles y prácticos. Este instrumento permitió a los músicos generar una amplia variedad de sonidos electrónicamente, transformando géneros como el rock, pop y música experimental. 6. Ray Dolby, reducción de ruido En la década de 1960, Dolby desarrolló un sistema para reducir el ruido en grabaciones de cinta. Su tecnología mejoró significativamente la calidad del sonido, siendo fundamental para la industria del cine y la música. 7. Andreas Pavel, el Walkman Aunque Sony popularizó el dispositivo, fue Pavel quien inventó el estéreo portátil en la década de 1970. El concepto de escuchar música en movimiento cambió radicalmente nuestra relación con la música. 8. Spotify y la era del streaming Aunque no es un inventor que en el sentido tradicional, la plataforma Spotify, lanzada en 2008, representó una revolución en cómo consumimos música. 9. El streaming ha democratizado el acceso a la música, permitiendo que artistas de todo el mundo sean descubiertos por audiencias globales. 10. Estos inventores e innovadores no sólo transformaron la tecnología detrás de la música, sino también nuestra relación con ella. 10. Gracias a sus contribuciones, la música ha evolucionado de ser un placer momentáneo en vivo a una experiencia que podemos disfrutar, explorar y personalizar en cualquier momento y lugar. 10. Músicos genios del siglo XXI El siglo XXI ha sido testigo de un renacimiento musical, con artistas que trascienden géneros y fronteras, fusionando estilos y creando sonidos innovadores. Esta era ha estado marcada por la globalización y la tecnología, lo que ha llevado a una interacción sin precedentes entre culturas y tradiciones musicales. 11. A continuación, te presento a algunos de los músicos genios que han dejado su huella en las primeras décadas de este siglo. 11. Beyoncé Reconocida no sólo por su impresionante habilidad vocal sino también por su capacidad para contar historias a través de álbumes visuales, Beyoncé ha redefinido lo que significa ser un artista pop. 11. Lemenad, su álbum de 2016, es una obra maestra que explora temas de identidad, raza y feminismo. 12. Kendrick Lamar Con letras profundas y producción innovadora, Kendrick ha revitalizado el hip-hop, abordando cuestiones de raza, política y fe. Su álbum Gdang de 2017 ganó el premio Pulitzer por su profundidad lírica y complejidad musical. 13. Gustavo Dudamel Este director de orquesta venezolano ha llevado la música clásica a nuevas audiencias alrededor del mundo. Su energía y pasión han revitalizado a la Filarmónica de Los Ángeles y a otras orquestas con las que ha trabajado. 14. Essayá Conocida por su poderosa voz y habilidades para escribir canciones, Essayá ha escrito éxitos tanto para sí misma como para otros artistas. Su enfoque en la autenticidad y la vulnerabilidad ha llevado a algunos de los más grandes éxitos pop de la década. 15. Oule Ferarnels Este compositor y productor islandés ha fusionado música clásica con electrónica, creando paisajes sonoros emotivos. Su trabajo ha sido fundamental en la popularización del género postclásico. 16. Arca Alejandra Gersi Venezolana de nacimiento, Arca ha emergido como una de las productoras más innovadoras del siglo, mezclando géneros y explorando la identidad de género en su música. 17. Jacob Collier Reconocido por su habilidad multi-instrumentalista y profundo conocimiento teórico, Collier ha reinventado la armonía y la estructura musical en su trabajo, ganando múltiples premios Grammy a su joven edad. 18. Billy Eilis Junto con su hermano Finneas, Billy ha reinventado el pop moderno con su enfoque minimalista y letras introspectivas. Su álbum When We'll Fall Asleep, Where Do We Go, rompió múltiples récords y definió una nueva era en la música pop. Estos artistas representan sólo una fracción del talento y la innovación que ha surgido en el siglo XXI. A través de la combinación de estilos tradicionales con nuevas tecnologías y enfoques, han continuado llevando la música a nuevos horizontes, demostrando que la evolución musical nunca se detiene. 18. Música y tecnología actual Vivimos en una época sin precedentes para la música, donde la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que creamos, distribuimos, consumimos y experimentamos el arte sonoro. En este segmento, exploraremos cómo la tecnología actual está moldeando la música contemporánea y que nos depara el futuro cercano. 1. Plataformas de streaming Spotify, Apple Music, YouTube y otras plataformas similares han revolucionado la forma en que consumimos música. Estas plataformas no sólo han facilitado el acceso a una biblioteca musical prácticamente infinita, sino que también han dado a los artistas una plataforma global para compartir su trabajo. Sin embargo, este cambio ha generado debates sobre la remuneración justa y la valoración de la música en una era de consumo rápido. 2. Producción musical digital Programas como Ableton Live, FL Studio y Logic Pro X han democratizado la producción musical, permitiendo a cualquier persona con una computadora crear música de calidad profesional. Las interfaces de audio, los controladores MIDI y los plugins VST barra diagonal o han ampliado enormemente las posibilidades sonoras disponibles para los creadores. 3. Realidad virtual y música La música ahora puede ser una experiencia inmersiva. Con gafas de realidad virtual, los fanáticos pueden asistir a conciertos desde la comodidad de su hogar o sumergirse en videoclips interactivos que les rodean en 360 grados. 4. Inteligencia artificial Desde componer piezas musicales hasta mejorar las recomendaciones de las playlists, la IA está desempeñando un papel cada vez más prominente en la industria musical. Softwares como IVA y OpenEyes MuseNet pueden generar música basada en ciertos parámetros o estilos, cuestionando las nociones tradicionales de creatividad y autoría. 5. Blockchain y música Esta tecnología promete revolucionar la forma en que se rastrean y distribuyen los royalties musicales, asegurando que los artistas sean compensados de manera justa y transparente por su trabajo. Plataformas como Audius buscan descentralizar la distribución musical mediante blockchain. 6. Sonido espacial y 3D Con la llegada de formatos como Dolby Atmes para música, estamos empezando a experimentar el sonido de una manera tridimensional. Esto no solo cambia la forma en que escuchamos música, sino también como los artistas y productores piensan en la mezcla y producción. 7. Wearables musicales Dispositivos como los auriculares inteligentes y relojes inteligentes están incorporando más funcionalidades, relacionadas con la música, desde el control de reproducción hasta la monitorización de la salud durante los conciertos. 8. La resurrección del vinilo y análogos Curiosamente, en medio de la revolución digital, ha habido un resurgimiento en la popularidad del vinilo, cintas y otros medios análogos. Esta tendencia refleja el deseo de una experiencia musical táctil y auténtica en contraposición al consumo, digital efímero. La intersección entre música y tecnología nunca ha sido tan vibrante. Mientras que la tecnología está ampliando las posibilidades de lo que la música puede ser, también nos desafía a reconsiderar que valoramos en la música y cómo queremos que sea parte de nuestras vidas en… El futuro Conclusión, el futuro resonante de la música La música, como fuerza primordial que ha acompañado a la humanidad desde sus albores, nunca ha dejado de evolucionar, transformándose con cada era y generación, y siempre en íntima relación con la tecnología del momento. Esta relación simbiótica entre música y tecnología ha gestado revoluciones sonoras que han redefinido el arte, la cultura y la forma en que nos conectamos con el mundo y entre nosotros. Al mirar hacia el futuro, el horizonte musical promete ser más emocionante y dinámico que nunca. Con la tecnología avanzando a un ritmo vertiginoso, podemos esperar una serie de cambios y evoluciones en la próxima década. 1. Fusión de estilos y géneros Con el acceso globalizado a la música, es probable que veamos una amalgama de estilos y géneros, dando lugar a formas musicales completamente nuevas. La fusión de ritmos tradicionales con la música electrónica y otros géneros podría crear sonidos, completamente innovadores. 2. Interfaces musicales cerebrales La investigación en interfaces cerebro-computadora podría permitirnos crear música simplemente con nuestros pensamientos, eliminando las barreras físicas de los instrumentos tradicionales y democratizando aún más la creación musical. 3. La IA como colaborador musical Si bien la inteligencia artificial ya está creando música por sí misma, en el futuro podría actuar más como un colaborador, sugiriendo acordes, melodías o incluso letras, basadas en el estilo y emociones del músico. 4. Nuevas formas de consumo inmersivo Es posible que los conciertos de realidad virtual y aumentada se vuelvan la norma, con experiencias sonoras y visuales que trasciendan lo que podemos imaginar hoy en día. 5. La ecología sonora La sostenibilidad y el cambio climático influirán en la música, no solo en las letras y temas, sino también en la forma en que se produce y consume. Podríamos ver un retorno a prácticas más ecológicas en la producción musical y en la fabricación de instrumentos. 6. Estilos musicalmente post-humanos Con la modificación genética y la fusión hombre-máquina, podríamos empezar a ver estilos de música diseñados para seres post-humanos, con capacidades auditivas y sensoriales ampliadas. La música, en su esencia, es un reflejo de nuestra humanidad, una expresión de nuestras emociones, historias y aspiraciones. A medida que nos adentramos en esta nueva era, la música seguirá siendo un testamento viviente de nuestra evolución, creatividad y deseo innato de conectar a través del arte sonoro. Independientemente de los cambios tecnológicos y culturales que enfrentemos, la música seguirá siendo esa fuerza que une, inspira y nos eleva a nuevas alturas emocionales y espirituales. El futuro de la música es, sin duda, una sinfonía esperanzadora que todavía está por escribirse. Y así culminamos este apasionante viaje por la historia y el futuro de la música, queridos oyentes y espectadores. Si te ha gustado este episodio y sientes que has aprendido algo nuevo, te invito a que nos apoyes dando click en el botón me gusta y suscribiéndote al canal. Recuerda que al hacerlo no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también contribuyes a que más personas puedan descubrir este contenido y enriquecer sus conocimientos. La música es un lenguaje universal y, al igual que el conocimiento, está hecha para ser compartida. Así que, si te sientes inspirado, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Juntos podemos construir una comunidad apasionada por aprender y descubrir los secretos del mundo que nos rodea. Gracias por estar aquí, y hasta el próximo episodio en Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hasta pronto.